Y cada miércoles también podemos contar con Marentu para hacernos la vida un poco o mucho más bonita porque ellas se encargan de ilustrarnos en este apasionante mundo del homesteading que es embellecer ni más ni menos que hogares, interiores, casas, pisos, bien para nuestro propio uso o bien si queremos rentabilizarlo y ponerlo en alquiler o venta y oye que aparezca más chulo antes a primera impresión y la venta del alquiler se dé antes. Así que vamos a ponernos a Lí un miércoles más con la ayuda de Marentu que la tengo al teléfono. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Pues navideños totales. ¿Qué te voy a decir? Navideños, ¿verdad? Muy navideños, muy solidarios, muy jingle bells, pero con la decoración todavía media. Te estábamos esperando especialmente a ti porque prometiste, y está muy feo prometer sin... Y no cumplir. Exacto. Prometiste truquis navideños y se nos va la temporada y no nos da tiempo. Pues hay que ponerle remedio rápidamente entonces. ¿Nos ponemos con los truquis? Pues nos ponemos. ¿Sí? ¿De verdad que hay nuestros truquis navideños? Claro, claro que sí. Muchas ideas, poco dinero. Tú sabes el concepto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo tengo clarísimo. Sobre todo lo de poco dinero. No, ahora en serio. Son épocas un poco difíciles. Sobre todo estas navidades para gente que está muy solita y que tiene mucho tiempo por delante. Y además de decorar y de embellecer nuestras casas, hoy lo que vamos a hacer es un taller, un tutorial para ocupar nuestro tiempo libre y que el tiempo se nos haga más corto también. Pero con la Navidad de fondo. Que no nos falte espíritu navideño. Eso es. Lo que vamos a procurar es que, como no vamos a realizar los viajes o no, vamos a poder juntarnos con las personas que más queremos. Como bien dices, hay gente que se queda un poquito descolgada o que está más solilla estos días y pues desde aquí, desde Marentus, siempre intentamos ver el vaso medio lleno y que las cosas sean lo más amables posible. Entonces, mantenernos distraídos, ocupados y si esto además va a reportar un embellecimiento para nuestra casa, pues muchísimo mejor. Por supuesto que sí. ¿Por dónde empezamos? Pues por la puerta. Ah, bueno, claro. Qué pregunta es la mía. Por la puerta ni más ni menos. Vamos a empezar por la puerta. ¿Qué hacemos? Bueno, pues os vamos a enseñar a hacer una corona navideña con restos. Ajá. Sí, sí, con restos de cosas que tengamos y con nuestra imaginación a tope. Vale. Lo primero que vamos a hacer es tirar de nuestra amiga la pistola de silicona. ¿Te acuerdas que...? La teníamos para forrar las cajas con la cuerdita que me quedó chupimonísimo. Sí. Me han quedado... ¡Ay, qué bien, qué bien me manejo ya! Ay, por favor. Sí. Pues mira, vamos a coger la pistola de silicona y ¿sabes qué? Vamos a coger uno de los chufos estos que utilizamos para las piscinas, ¿sabes? No. Los churros estos de colores... ¡Ah, los churros para flotar! Vale, 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 sí. Eso es. Bueno, pues vamos a intentar que los churros tengan más posibilidades que solo las de nadar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger una percha, de estas de pintorería, que son de adambre muy finito, y la vamos a abrir intentando hacer un círculo. Bueno, un truco para que nos salga bien. Vamos a rodear una olla o un cazo con la percha y así vamos a ir mondeándola, tiquití, tiquití, hasta que se haga algo redondo. Le podemos dar algún golpecito incluso, ¿no? Pero con un paño de cocina o algo para no estropear la olla, claro. Para no estropearlo, claro. Lo que pretendemos es que con el ganchito de la percha, que se nos quede arriba, formar una O con el ganchito arriba. Vale. ¿Vale? Entonces, cogemos la medida con el churro de la piscina y lo cortamos longitudinalmente, como si lo quisiéramos partir por la mitad. Entonces, metemos el alambre poquito a poco por todo el churrito hasta que se nos quede como algo circular con el ganchito arriba. Vale, como que está abrazando el churro. Solo hemos partido con el cúter la mitad del churro, una línea así, tiquitiquití, no la otra mitad, para que quede que lo podamos abrir y meter ese alambre por dentro. Eso es. Vale, vale, vale. Muy bien. Entonces, con nuestra pistola de silicona cerramos para que se quede bien selladito y entonces ya en el chufo de plástico es donde vamos a insertar todos esos restos que nos van a decorar la corona. Por ejemplo, trocitos de lazo. Por ejemplo, trocitos de puntilla. A ver, siempre que quede un poquito acorde con los colores navideños y con el estilo que queramos ponerle a nuestra corona. No vamos a poner, ¿qué te digo yo?, un estilo hawaiano. No, si es que dijo restos, tengo por ahí los bajos de un pantalón vaquero que corté y se los pongo también. Oye, pues mira, eso no estaría muy... Muy ortodoxo. No, a ver, los churros de colores para la piscina lo que pasa es que tienen unos colores pues un tanto llamativos. Entonces, vamos a intentar taparlo lo más posible, pero es que es verdad que nos facilita muchísimo a la hora de pegar, porque no es lo mismo pegar en un alambre pequeñito que tener mucha superficie, además blandita, donde pega bien. Además, ahí no solo podemos pegar, podemos pinchar, es como corcho, ¿no?, por si queremos pinchar alguna ramita o alguna historia. Sí, pues, por ejemplo, lo que decíamos, algunas bolitas del árbol que ya se les ha caído el enganche, algunas ramitas de pino, algunas piñas, unos lacitos que teníamos de años anteriores en la decoración del árbol. ¿Qué te digo yo? Pues trocitos de papel de regalo. Pues todo eso lo podemos ir pegando y para los peques también es una manualidad muy sencilla, porque no hay que cortar ni hay que utilizar, son los mayores, por supuesto, pero ellos que lo vayan pegando así como más les guste y seguro que les queda una corona fantástica para ponerla en su puerta. Me encanta la idea, claro que sí. Ya tenemos corona adornando la puerta, ya es Navidad en casa desde que entramos, pero luego también dentro habrá que poner más cositas, ¿no? Claro, claro. Pues mira, seguro que tenemos por casa algún plato o alguna fuente que está ya para retirar o que está, pues que tiene un trocito esportillado, yo que sé, cualquier cosilla que no la tengamos tan visible y preciosa para ponerla, para vestir la mesa, pues la vamos a tunear. ¿Cómo? Pues vamos a buscar un spray dorado o plateado y la vamos a pintar. Luego, encima podemos colocar una vela, la utilizamos un poquito, o sea, la prendemos y utilizamos un poquito la cera para pegarla. Para que se quede de pie. Para que se quede de pie. Y alrededor de la vela, pues lo que decimos, unas piñas, un poquito de prezo, algo así que nos haga llevar a la mesa el espíritu navideño pero sin tener que comprar un centro que nos va a costar una pasta y el orgullo de haberlo hecho nosotros siempre queda muchísimo más bonito. Es verdad. Aparte que ya me estoy imaginando esas casas en las que se repite el consejo que siempre nos has dado, ¿no? Que menos es más. Menos, pero bien elegido, menos bien hecho, menos chulo. Si tenemos en casa la corona adornando la puerta y entramos al salón y está todo el espacio con poquitos adornos, con poquita decoración, pero bien elegida, pues ahí plantamos en medio de la mesa del salón nuestro centro navideño y todo el mundo que entre. ¡Ay, qué gozada, ¿no? ¡Qué orgullosa! ¡Qué bonito! ¿Y esto dónde lo has conseguido? Pues con estas manitas y mis ocurrencias y los consejos de Marentu. ¡Me gusta! Otro muy sencillito. Si encontramos un vaso ancho de esos de chiquito, ¿sabes? Que tienen la boca ancha. Sí. Y le ponemos una pequeña velita. Sí. Y le ponemos algo muy sutil, pues, por ejemplo, trocitos de espumillón, pero no de esos espumillones de los años 70. ¿Te acuerdas que eran solo verdes o rojos? Sí, sí, sí. Alguno dorado había, sí. Y despeluchados, eran como esqueléticos. Sí, eso es. Pues no, vamos a utilizar un espumillón como más blandito, ¿vale? Como más maleable y lo ponemos alrededor de la velita. Y le ponemos dos palitos de canela, así atados con una cintita roja, por ejemplo, y se nos queda la mar de mono y es algo súper sencillo. ¡Ay, qué bonito! No se me había ocurrido a mí los palitos de canela como decoración avideña, pero tal y como lo has contado, se me ha venido a la mente la imagen y queda precioso. Sí, queda muy chulo. ¡Qué bonito! Otra cosa. ¿Soleis tomar de postre naranjas? Pues sí. Ahora además viene muy bien la vitamina C para no resfriarnos, no coger gripes y no tener preocupaciones para coger vitaminas y eso, y defensas, ¿no? Claro. Que es lo que nos hace falta. Venga, pues vamos a utilizar las mondas de la naranja. Cuando me hablabas de que íbamos a usar restos, no pensé que lo ibas a llevar al extremo, ¿eh? Sí, sí, sí. Restos de la basura incluida. Restos. A ver, vamos a utilizar las mondas de la naranja, ¿vale? Vamos a intentar pelar la naranja del tirón, es decir, que no se nos parta, si se nos parte no pasa nada, y dejar la piel de la naranja secar. Ajá. Echa una espiral, ¿no? Así como una piel única. Sí, sí, así es. Como toda, intentando que el cuchillo no nos la parta, y rodeando toda la naranja para que se nos quede la piel lo más larga posible. Muy bien. La dejamos secar, y esto va a ser también otra decoración muy chula. Sí. Además, el hecho de combinar los colores así otoñales, pues como cuando la naranja ya se queda un poquito seca, con colores vivos, nos va a ofrecer una posibilidad diferente. No nos vamos a centrar siempre en el rojo, el verde y el blanco, que son los colores por experiencia de la Navidad. Vamos a aportar otros diferentes. Y como ya tenemos nuestro spray que hemos comprado para las fuentes o los platos, dorado o plateado, también lo vamos a utilizar. Si tenemos bolas que ya están, pues lo que decíamos antes, que el ganchito se les ha caído o que se cayeron y por un lado están un poquito así abolladas, ¿sabes? Pues no, las utilizamos por el otro lado. Las pintamos y las metemos en la puente o en el frasco que hemos elegido y se nos queda chulísimo para decorar cualquier rinconcito o en el recibidor o en una esquinita del mueble del salón. Es que son detalles muy chiquititos y muy sencillos que nos aportan, pues eso, el espíritu navideño que necesitamos. Pues claro que sí, y además por poco dinero, sin meternos en gastos, que ya bastantes vamos a tener, ¿no? Me gusta. Más propuestas con velas, por ejemplo, que son mucho corridas y además nos dan mucho juego para las celebraciones íntimas que vamos a tener navideñas. Bueno, primero hay que tener muchísimo cuidado con las velas, porque es verdad que pensamos que encender una vela siempre nos aporta la calidez y el tono íntimo que tú decías, pero a veces no nos damos cuenta que le hemos puesto algo inflamable cerquita y eso puede ser peligroso. Entonces, lo que vamos a hacer es darles un toque diferente rodeándolas con alguna cosa, por ejemplo, alguna puntilla, algún lazo de tela, una cinta de papel decorado que nos haya sobrado de otras cosas. Podemos acoplarlo con alfileres o bien con nuestra pistolita de silicona, poquito a poco, y se queda la velita en la mar de mona con su vestidito de encaje. ¡Uy! Tenemos vela de lujo, vela navideña pero de lujo, con su vestidito de encaje, dice. Hombre, y si tenemos ya mucha paciencia, podemos decorar las velas con pequeñas perlitas o cristalitos de esos de colores que se utilizan para hacer los collares o las punteras. Con un palillo, pegamento y dedicación tenéis una vela única que solo la tenéis vosotros. Súper original, ¿eh? Me gusta, me gusta. La verdad que siempre decimos que la imaginación tiene que ser la que prime en estas fechas y, sobre todo, para no gastar mucho dinero. Claro que podemos comprar todo esto hecho, segurísimo, y nos lo encontraremos en mil sitios y con un amplio abanico de posibilidades económicas. Más caro, más barato, pero es que si lo hacemos nosotros, tal vez ocupamos nuestro tiempo, tenemos la mente, pues eso, creando que siempre es mejor que tenerla durmiendo. Así que las posibilidades, como te digo, para los nenes también son muchas porque van a hacer estas manualidades y para las personas que necesitan emplear su tiempo teniendo la cabecita ocupada, pues oye, también es una opción. Es verdad. Y esto lo podemos extrapolar a las celebraciones, tanto que nos estamos quejando que si solo vamos a poder ser seis, que algunos no llegarán ni a esos, que se van a juntar lo más estricto, lo más íntimo para regalarnos salud. No lo olviden, que así evitamos la propagación de este virus tan malísimo. Pues, oye, ¿por qué no llevamos también la creatividad a la hora de poner la mesa? Pues claro, eso sí. Además, vamos a aprovechar que somos menos para personalizarlo. ¿Qué te parece? Me gusta. Pues mira, es verdad que casi siempre son las madres las que se ocupan de todo lo que requiere una cena navideña o una comida. A ver, siempre sin desmerecer a los muchachos, que luego también hay padres y cuñados que se ponen a tope. Que son muy apañadicos. Sí, sí, sí. Pero lo que vamos a hacer es que ya que se nos reduce el número de personas que nos vamos a sentar alrededor de la mesa, vamos a personalizarlo como una manera especial de aportar a cada uno su toque. Por ejemplo, ¿y si servimos los postres en vasitos individuales? Lo podemos también presentar en los botecitos de cristal estos, no sé si has visto, que tienen las tapas de cuadraditos rojos y blancos. Sí, como los de la mermelada tradicional, ¿no? Sí, justo. Eso es. Pues en todas las tiendas multicosas los encontramos, ¿eh? Quedan monísimos para presentar, pues tal vez abajo un poquito de bizcocho, un poquito de helado, unas nueces por encima. Si lo preparamos así, en individuales tarritos, quedan súper monos para presentarlos. Y luego, además, reutilizamos para guardar la sal, el azúcar, lo que queramos. Mira qué apañada. Luego también podemos preparar los servilleteros personalizándolos con una tarjetita escrita a mano, por ejemplo, poniendo el nombre del comensal o del invitado que vamos a tener en la mesa. Una anilla de cortina, de esas de madera, ¿te acuerdas las anillas que había...? Pues esas las vamos a utilizar como servilletero, por ejemplo. Como tienen el ganchito chiquitín donde se metía lo que engarzaba para meter la cortina, por ahí vamos a meter un pequeño cordoncito, pues eso, terracia o un lacito estrecho, y vamos a atar nuestra tarjeta con el nombre de la persona. Y queda tan mono con nuestra servilleta metida en el aro de madera y la tarjetita al lado para que, pues eso, tener una manera especial de recibir a nuestros invitados. Me gusta muchísimo, me gusta, me gusta el servilletero de anilla de cortinas. Además, habrá muchas personas en casa que han cambiado ya esas típicas cortinas por estores, por paneles japoneses, por otro tipo, ¿no? Y que las tienen ahí guardadas por si acaso, porque al final, no sé, quitamos las cosas y lo guardamos todo por si acaso. Y lo guardamos por si acaso. Tendremos que hablar de esto algún día. Pues oye, saquen esas anillas de madera que guardaron por si acaso y háganle caso a Marentu. Cogen un cordoncito, le ponen la tarjeta con lo mejor escrito, con el nombre, las personalizan con un deseo, con lo que sea. O con un juego que se inventen para los postres. Escriben ahí una prueba que tienen que hacer al final después en la sobremesa. Pero me gusta la idea, es muy chula. Me gusta, me gusta. Después, también con los niños, podemos hacer algo muy sencillo. Las servilletas de papel, ¿sabes? Que si las vamos doblando y cortamos a trocitos pequeñitos, a la hora de desdoblar se nos forman figuras estupendas, ¿sabes? Estas figuras que parecen los copos de Navidad. Sí, sí, sí. Pues eso es muy sencillito de hacer. Cogemos las servilletas de papel, las doblamos en triángulo y cortamos por la zona más larga unos cuadraditos, unos circulitos y cuando la abrimos, es verdad que queda súper bonita porque se marcan todas estas figuritas y eso lo podemos utilizar de bajo plato si tenemos un plato oscuro. Le ponemos una servilleta de un color más clarito o también volvemos a los dorados o plateados o los rojos o cualquier color que nos venga bien según el plato que vayamos a poner debajo y eso nos hace el contraste con la mesa para decorarla y no gastarnos mucho dinero. ¡Qué bueno! Ni camino de mesa voy a poner este año. Todos los mantelitos hechos así, con los piquitos y además cada uno original y diferente. Oye, querida, se nos acaba el tiempo pero todo esto lo pueden ver aplicado en alguno de esos vídeos que ponéis en las redes sociales y en YouTube. Pues mira, eso estamos intentando porque es verdad que nos está resultando un poquito difícil poner estos vídeos de manera práctica porque intentar hacer todas estas manualidades y meterlas en un vídeo no es nada sequillo. Ya, me imagino. Entonces, las posibilidades de escuchar de nuevo el programa sí que van a estar siempre, siempre las vamos a poner en nuestras redes sociales y poquito a poco iremos poniéndoos al día de los vídeos que vamos a ir haciendo pero hay que esperar un pelín porque todavía nos cuesta tenerlos preparados justo cuando terminamos el programa. Pues estaremos pendientes para ver esa evolución y para acoger ideas estas navidades a la hora de presentar la mesa, a la hora de decorar nuestra casa y de hacerlo con nuestras manitas. ¿Me ibas a decir? Sí, que sí que en el canal de YouTube en Marentu Homesteading que nos pueden encontrar en YouTube como siempre buscando la ramita verde hay un montón de vídeos con posibilidades de decoración en este caso, ayer colgamos un vídeo de decoración navideña para inspirarnos, para acoger ideas, para que la mente esté activa y es verdad que no nos centremos en la misma decoración de siempre. Pues ver otras posibilidades nos abre los ojos a cositas que a lo mejor no se nos había ocurrido y las podemos ver. No siempre centrándonos a lo mejor en los truquis que os ofrecemos pues ampliar el campo. Pues ahí lo dejo que si ustedes quieren amplíen el campo con Marentu buscan Marentu Homesteading en YouTube y en las redes sociales también y van a encontrar un montón de propuestas como hemos hecho aquí durante toda esta temporada del 2020 miércoles a miércoles ahora sí que te digo hasta el año que viene porque claro, luego llegan todas las celebraciones en los días grandes así que gracias por este año y coge fuerzas, ¿eh? que el 2021 lo tenemos que dejar precioso. Bueno, pues así será y todo lo que esté en nuestra mano por supuestísimo que cuenten con ello. Un beso y un abrazo grande y felices fiestas. Igualmente y que tengáis un 2021 que vamos os hago olvidar el 2020 pero así, de un plumazo. Del tirón. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.